Llegó un gangoso con un sastre, le dijo Maestro, mire, maestro, yo quiero que me haga un traje bien Un traje que Bien Ya le entendí ¿Qué le parece este corte europeo con estilo americano? Dijo, ahí está Háganmelo igualito Cintura 33, le midió la entrepierna 101, dijo, no Búsquele bien, 101 centímetros Dijo, ah, está bueno ¿Cuándo vengo por mi traje? Vengas el viernes, tan pronto Señor, aquí hacemos milagros, y que llegue el viernes Maestro, vengas con mi traje Aquí lo tiene, ay, sí, no tuvo Señor, estamos en México, aquí somos cumplidos El día que decimos, ese día entregamos En los chistes, sí se puede Ok Veas en el espejo, se volteó a ver el espejo, dijo, ay, qué Ingón Muchas gracias Y va por la calle feliz con su traje nuevo acá Pues, ingón, qué traje tan Ingón, pero qué Llega a su casa con su hermano mayor Carnal, ¿a poco no está bien Ingón, ingón, el traje? No, sí, está bonito Pero tiene un defecto No juegues a Nancy Un tubo del pantalón está más largo que el otro Méndigo maestro, ya iba a reclamarle Maestro, yo le pedí un traje bien Ingón, y un tubo del pantalón está más largo Todo tiene solución Haga el pie de las de acá, mire De puntitas Veas en el espejo Ah, qué Ingón Y va por la calle Pues, ingón, qué traje tan Ingón, pero qué Ingón, qué traje tan Ingón, pero qué Carnal Ya, quedó el traje Ingón No, sí, de abajo Pero de arriba La solapa del lado derecho le cae Méndigo maestro Y ahí va a reclamarle Maestro, yo le pedí un traje bien Ingón, y la solapa de este lado Se le está cayendo Todo tiene solución Haga el hombro así como que se le cae para atrás Y empezó a cantar No dejaba de gritar No, ya estaba acá Veas en el espejo Dijo, ay, qué Ingón Y va por la calle, no Pues, ingón, qué traje tan Ingón, pero qué Ingón, qué traje tan Ingón, pero qué Carnal Ya quedó el traje Ingón Pues, sí, del lado derecho Pero el lado izquierdo ¿Qué tiene el lado izquierdo? La solapa se le va por encima Para atrás Méndigo maestro Y ahí va a reclamar Maestro, yo le pedí un traje bien Ingón, y ahora la solapa de este lado Se le está subiendo así Todo tiene solución Haga el hombro así como que se le cae al frente Mire, quedó igualito que el monumento que está a la entrada de Colima ¿Se han fijado? Veas en el espejo Dijo, ay, qué Ingón Y estaban dos amigos gangosos para variar Y lo estaban viendo Le dijo un otro Ya viste, compadre Ya viste qué traje tan Ingón Láctima de chavo tan fregado Está todo amolado Es muchísimo Es muchísimo